Hola a todos y bienvenidos a este canal, estamos aquí de vuelta en un gameplay de Minecraft survival 1.7.2 Episodio número 19 Estamos aquí probando algunas cosas Para variar, primero Tenemos una nueva textura Y no es una textura que nos podemos acceder con ese gameplay Oye, esto me está molestando Y no se quita Es que tengo la sensación como si hubiera fuego Aunque es una flecha Ah, bien Tenemos esta textura que se llama Sobartex Fanbear Y es que la estamos probando justo porque hubiera puesto la tecla de escape en vez de poner listo La estamos probando porque Es que esta textura es la que voy a usar en la serie Emos Y quiero ver que todo esté perfecto O quizás al final igual use la textura original de Minecraft Vale Ok, esto de la redstone lo tenía que poner por acá Por cierto, por cierto, por cierto Justo quizás Digo, si todo sale bien y al final si lo hago O si me sale bien Principalmente Esto lo pongo por aquí Lo estoy quitando porque Hay mucha, mucha, mucha redstone Y me está absorbando un poquito El camino Así que mejor lo quito Qué extraño hacer eso Bien, vale Ahora el lápiz lazuli que lo había quitado Que no tenía un lugar Lo voy a poner por aquí Sí, como decía Estoy grabando en 2.0 Nunca lo he hecho Nunca, nunca, nunca Y pues Quería probar cómo Cómo iba Cómo quedaba Y la edición y tal A ver Está difícil Vale Este Pero pues no tengo tiempo para grabar Y luego probar Así que Estoy grabando y probando al mismo tiempo O sea que este episodio Si todo sale bien Pues voy a Va a salir con mi cara A un lado de la pantalla Estoy intentando no mirar la cámara Para que no me desconcentre O no pensar mucho en ello Para que luego no me dé Nervios Y quite eso Vale Ahora Lo que vamos a hacer hoy Va a ser Algo bastante aburrido Porque voy a ir a la mina de nuevo ¿Por qué voy a ir a la mina? Bueno Pues porque Principalmente Porque nos estamos quedando sin materiales Y ocupamos varias cosas Sobre todo piedra La piedra es la que va saliendo Conforme va pasando el camino ¿Sabes? Porque vas a la mina Y lo que más consigue siempre es piedra Este no tiene animación Con los shaders Y eso Si Vale Es que ya digo que los shaders Se ven mejor con la textura original de Minecraft Pero igual los estoy probando con esta A ver que pasa Ese no Ese lo dejo ahí Realmente no ocupo hierro Lo que ocupo sería Ay se me olvidó Tengo que hacerme Unas botas de diamante Y encantarlas Tengo nivel 43 De todo lo que estoy en la mina Porque después Le he terminado de grabar Seguí, seguí, seguí De todas maneras Me hace falta Ay muchos más recursos Porque Los invertí A ver Por aquí escucho Escucho un señor bueno Señor majo Apreina, apreina Por acá Vale Y tiro mi pico André Todo lo que me Tarde en conseguirlo Acá Vale Aquí viene Aquí viene Ven Ven amigo Hay más Hay más No Exactamente Donde Donde se generaron Vale Muerte Amigo Eso no lo había visto Aquí es donde conseguí Los 28 diamantes Y yo no había visto eso Vale Bien Me voy a ir de aquí Porque realmente Aquí no ocupo estar Solo tapo esto Principalmente para que no me estén tocando Las narices Cuando esté Picando Ya tapé eso Ahora seguimos Por aquí había hecho un hueco Donde iba a empezar Ahora Mi nada Mi nada Mi nación Ya sé Palabras raras Que me invento A ver Pongo esto por aquí Y esto por acá Realmente no me está gustando Como se está viendo Con esta textura Porque Es que Esta textura Es hermosa Los shaders Son súper bellísimos Pero juntos Como que no van Los shaders Van más con la textura Original de Minecraft Siempre lo he dicho Porque ya había hecho La prueba Prácticamente Por ahí nada Por ahí nada Yo sé A ver si me encuentro algo Estoy en la capa Número 12 Por aquí debería Encontrar diamantes Si sigue así Y como que no me gusta Voy a quitar Esta textura Porque Es que Es que No 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 me convence Realmente no me convence Fue un día Súper agotador Realmente me duele Mucho la espalda Y no sé por qué Pero ahí está Me duele Debería ser Debería ser Porque A ver Eso se quita Como Creo que se quita Estoy dando esto Y ya no aparece Eso de 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 Por cierto Por cierto Para mañana Tengo pensado Hacer algo Diferente Y también Lo tengo pensado Hacer todos Los fines De mes El último Día del mes Voy a subir Un Video informativo Donde Voy a explicar Varias cosas Los Los objetivos Que cumplimos Y las metas Que tenemos Para el siguiente mes Y todo lo que hicimos En el mes Del que estoy haciendo El video informativo Eso lo voy a hacer Cada Día Último De El mes En enero Pues Claramente va a tocar El El 31 Debe decir El 28 El 28 Es para febrero Y así Y pues Ese sería Prácticamente El único Video de mañana Aunque Aunque Cuando Cuando ya tenga Más tiempo Como Como para Este Grabar dos videos Al día Pues Voy a grabar Ese video informativo Y también un gameplay Pero No se emocionen Mucho Que Es que Realmente Si tuviera más tiempo Haría las dos cosas Pero es que Con el trabajo Con los estudios Con Grabar Y todo eso Pues Se me da el tiempo Realmente Siempre he dicho Que si me dieran A escoger Cualquier tipo de deseo La mayoría de las personas Siempre dice Que Voy a tomar Esto del hierro Nomás por No desperdiciar La mayoría de las personas Dice que Pedirían dinero El dinero Estaría bien Realmente Pero Yo pienso Que sería más útil Desear No volver a dormir Nunca ¿Por qué? Porque Principalmente Porque Es que No se Es una pérdida De tiempo Una pérdida Total de tiempo Mientras duermes Puedes hacer Muchas cosas Pero no Tienes que dormir Y descansar Y ir a ponerte Y ya Madito cuerpo humano No No Estoy encontrando diamante Y es lo que Quiero encontrar Bueno Con la piedra Me vale Pero también Quiero diamante Como esto 45 cps Pensé que me iba a ir Un poquito lento Al estar grabando Lo de La cámara Y tal Y también en juego Pero no Parece más o menos Que vale Tomo esto Por aquí Aquí como que Hay mucho carbón Eso Me viene Super bien Hace días Que no veo Un gameplay De una youtuber Que sigo Que se llama Ana Y su canal Es Querubere Y estoy esperando Verla Es que Comenta así Super guay Hace No sé Como que Con mucha emoción Bienvenidos A Un nuevo episodio De Ya dice Ah pues Su intro Yo siempre he dicho Que quiero comentar De esa manera Pero Es que como que Se me olvida Y justo ahorita Que lo estoy diciendo Ya recuerde Que Que me había propuesto Eso Comentar Como Con más ánimos Con más ganas Así que Ahorita voy a empezar A comentar mejor A ver Que se me olvide No quiero Que se me olvide Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Espero que Haya diamante No No hay diamante Por aquí Hay diamante Justo ahorita Tengo 22 diamantes Lo que podría hacer Sería Ver cuánto me cuesta Reparar mi pico El pico Que estoy usando Ahorita En el yunque Creo que Este lo puedo reparar Si pongo un diamante En el yunque Pero Pero No sé Realmente Cuánto me va a pedir Por todos Por todos Los encantamientos Que tiene Ay De seguro Va a ser algo Súper Súper tocho Así como 40 40 niveles Para Repararlo Tengo 40 niveles Pero quiero hacerme Unas botas De diamante Un casco Todavía no Porque es que Tengo un casco Así súper chetado Quiero esperarme Que se me gaste Y aunque se me gaste Igual creo Que Haría mejor El casco Antes de hacerme Un casco de diamante El diamante Lo quiero usar Para hacerme Un bacon Un bacon Un bacon Estoy pensando Comida Lo sé Es que justo Ahorita acabo de decir Que me quiero hacer Un Este Un tocino No No Es que tengo hambre Tengo hambre Disculpen No Quiero hacerme Un Ay ¿Cómo se llaman estos? A ver Por aquí lo tengo De Vale Esto de la pantalla Me molesta A ver Mejor pongo así Faro mágico Vale Estoy bien creativo Bien Si Quiero hacerme un faro mágico Porque Ese te puede dar vida O te puede dar velocidad Depende de De Como lo configures Lo que pasa Es que No sé por qué Pero mi versión Minecraft Cuando hago un bacon Y entro al menú Me saca No tengo ni idea De por qué Tengo entendido Que es algo De las texturas Porque no carga La textura Del menú Porque No la tiene instalada Y por eso Se tira O algo así Seguimos por aquí Cuánto Uy Es que ya casi Se me acaba Lo que podría hacer Es hacerme otro pico Luego Encantarlo A ver Que me sale Tratar de unirlo No no Pero es que no se puede No 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 se puede Porque ya tiene Muchos encantamientos Entonces Si intento Encantar otro pico No me va a dejar Y rompí Le tres Eficiencia Cinco Es que el pico Hace lo suyo La verdad Hace lo suyo Lo que pasa es que Me va a costar mucho Este Repararlo Por eso Me muestra mucho Un mod Que se llama Enchanting plus De Para Para minecraft 1.7.2 O sea Justo Justo creo que Es uno de los que Bueno no 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 creo no creo Es uno de los que Voy a poner en la serie Es decir que creo Es como dudar Pero no Si lo voy a poner Si o si Voy a empezar a usar este Que es un poquito Más lento Pero es que no quiero Que al final Se me acabe Si Este Voy a usar este mod Porque Es que está super genial Ya que tú Puedes escoger Que encantamientos Quieres en un pico Y también Lo puedes reparar Este Con experiencia O sea No tienes que gastar Dos diamantes Sino Que te dice Ah pues mira Tienes que gastar 40 niveles Para reparar El pico Completo Esto es super genial Y no puedo hacer No puedo creer Que ya me viene el inventario Dejo esto por aquí Y cierro esto Esto por acá Y sigo con esto Creo que hoy si Me voy a apagar Hoy si me voy a pegar ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno estoy hablando ¿Por qué? Bueno estoy tratando De comentar Este metraco Creo que es por los nervios Y eso que ya tengo Casi un mes entero Grabando O sea 30 días Madre mía 30 días Yo no pensé Que iba a llegar tan lejos Ya sé que apenas Es el primer mes Pero yo pensé Que me iba a dar por vencido O que no me iban a salir Las cosas Y al final Lo iba a tener que dejar Pero no Aquí estoy Como sea Decía que Que hoy si me voy a pegar El tiempo Porque ando un poquito Corto de tiempo Mañana tengo que hacer Unas cosas Compré un carro Tiro esto del arcón Compré un carro Este De esas simplicas ofertas Que te salen Que te dicen No, no Pues si te lo dejamos En mil dólares Y solo tienes que reparar Este Y pues si no Un problema Del empaque De De la cabeza Del motor Pero pues realmente No somos Un problema Así que me tengo Que levantar temprano Para A ver Me cuento Esto Estoy encontrando Mucho oro Hoy 18 Vale Este Tiro No, no Sigo Sigo Si Y Pues voy a Llevarlo al mecánico Y tal Para que lo arregle Porque se va a ver Super genial Es que fue una ganga Realmente Y por si piensan Que me estafaron Que cuesta muy barato Y que quizás Es porque no tiene papeles No Si tiene papeles Si está en orden Le corrí el número de serie Antes de De tomarlo Lo que pasa es que Aquí en Tijuana Es super barato Comprar un carro Bueno No tan barato Es como No sé Unos Veinte Veinte mil Y ya pues Un carro en mil dólares Está super Super bien Ah cuando dije Veinte mil Me refería a pesos Vale No porque Ya vendiendo un carro En veinte mil dólares Es como que Te quedas loco Vale Diamante Hay dos Hay cuatro Hay Cuatro Me parece que son cuatro Vale Un, dos, tres Cuatro Ah amigo Rápido, rápido Rápido Que tiro Que tiro Que tiro Piedra No Tierra Cinco, seis, siete Ocho ¿Cuánto conseguimos? Dieciséis La verdad No me emociona tanto La vez pasada Fueron seis Y conseguimos dieciséis Así que hoy Ah No es un día Déjenme checo Cuánto tiempo va Ya casi se me acaba el tiempo Vamos a picar Unos Sesenta bloques más Y luego A ver Esto lo tiro Esto para que no se me viene Que no Pesado Vale Te voy a tirar Eh Me voy a tomar esta poción Rapidito, rapidito Para Para Tener más campo En el inventario Vale Sigo con esto Ah si Dije que iba a picar Sesenta bloques más No Abre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Diecinueve Pongas por aquí Veintiuno Veintidós Veintiuno 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 Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Y uno Treinta Y dos Esos no cuentan Como bloques De verdad No Si Si cuentan Como bloques Pero Yo estaba diciendo Los de Este Los de piedra Bueno realmente Hasta aquí lo voy a dejar Porque ocupo Volver ya a la casa Necesito hacer unas cosas Algo que Que me estaba pensando Justo antes Empecé a grabar Es hacer las puertas Automáticas Del establo Que no lo he hecho Así que Voy rápido a hacerlo Nomás Tengo que correr 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 Como dos Vistequitos Por aquí Y sigo Vale 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 Ahora que lo están viendo Me gustan estos cascos Realmente O sea Se escucha super bien El sonido Lo que pasa Es que Este Como que aprietan Mucho Las orejas A ver A ver A ver Me llevo esto Me llevo esto Rápido 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 Esto es solo por Por Avericia Y codicia La codicia No es buena Lo sé Ahora me estoy encontrando Sí como decía Aprieta mucho la oreja Y es un poquito mal de esto Pero No sé Como se escucha Así que Es venir hacia acá A ver A ver A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Vale Creo que así está bien No Solo una A ver A ver Debe ser hasta tres De verdad De verdad que necesito Otra Otra pala ¿Por qué? Bueno pues Aunque esta es buena El problema es que Es demasiado buena Que se llevan Muchas muchas cosas Que igual no No quería tirar Así que es un poquito Molesto Se me acabó el tiempo Vale De forma absurda Con esto rápido Sí Deja de molestar Lo quito Ya Sigo Vale Bien Pongo esto por aquí Esto por aquí Bien Ya tengo más espacio En el inventario Ahora Esto por Esto por aquí Por aquí Por aquí A ver Esto no me gusta No me gusta Paquetes de recursos Quito el de su arte X-Famber Y listo Vuelvo al normal Encima no recuerdo Debería ser así Justo aquí Así 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 ¿Vale? Por aquí Lo mismo Más de lo mismo Esto por acá No Es que se lleva Todo este Bien Ahora Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Por acá Lo mismo Pongo Este aquí Pongo Este aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Muy bien Venga ahora, tiro, que tiro, que tiro, esto, esto es para tomarlo y ponerlo de vuelta, para que se vea bonito, no, 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 ahí no se puede, en serio, entonces como, como era, a ver, a ver, a ver, aquí no lo puedo poner, pero, puedo poner esto aquí, no, 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 el problema es, a ver, a ver, a ver, a ver, así está bien, vale, el problema es este, aquí también el problema es este, o sea, puedo poner esto por aquí, esto por aquí, pero quedaría uno, quedaría justo ese que, que, no, 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 es que no queda bien, a ver, esto sí, pero estoy perdiendo tiempo, y si hago otra cosa, es que esa es la manera, bien, esto es lo que voy a hacer, eso simplemente lo voy a esconder, lo voy a desaparecer, porque es un rebelde, ah, ocupo estas antorchitas, tiro, 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 esta piedra, es, eh, esta tierra, piedra, dije, vale, ahora sigo con esto, pero se supone que tendría que abrir los dos, no, a ver, algo aquí andan, exactamente, exactamente, no me estoy equivocando, exactamente, pero sigo por acá, luego, esto debería abrir, amigo, era, 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 no, 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 esto de acá, ¿verdad? Ay, creo que lo estaba poniendo en el lado equivocado, era por acá, y era por acá, creo que así debería ser, igual y me lo estoy jugando de vuelta, no, ¿sabes cómo era? Ahí está, uno, vale, ¿y este por qué no funciona? Porque no, yo voy a estar ya, entonces, no, aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino hasta acá, vale, esto conecto, y ahora, ya, ya estaría bien esto, termino, todo por aquí, lo tapo muy bien, para que no se vea, no se vea, no se siente, pero, eh, va a faltar un poquito de esto, es que está súper rápido, esta, esta cosa, esta pala, a ver, entonces, ¿de dónde tomo? tomo, tomo, por acá, por acá, voy a tomar de aquí, vale, tengo dos, creo que eran dos, pero igual me llevo otros dos, por si acaso, por aquí, esto por aquí, ahora, pozo, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí, por acá, vale, ahora, esto ya sería automático, si abro una, se abren las cuatro, bien, ahora, digo, si presiono una, se presiona las cuatro, bien, eh, vengo aquí, voy a ver cuánto me pide, treinta y siete, y si le pongo otro diamante, demasiado caro, pero, porque, así, si, le estoy dando más, y si le cambio el nombre, no, y si lo dejo sin nombre, ya, igual sería un otro diamante, no, no me deja, vale, treinta y siete, tengo cuarenta y cinco, y es que no quedé sin, y ahora, si le quiero poner un nombre, eh, en serio, pero, ay, como me vas a cobrar treinta y nueve niveles, por ponerle un nombre, o sea, tú estás bien, es que, es que estás loco, Minecraft, ratón, eh, por aquí tenía, una mesa de trabajo, creo, donde van a hacer las, botitas, esto por aquí, esto por acá, y esto por acá, unas botas de diamante, tengo, podría intentar encantarlas, no, 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 pero es que, ochenta y nueve niveles, sube un poquito, vale, ahora, bueno, esto no lo ocupo realmente, lo que ocupo más es, por eso, hasta aquí, escribimos el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que me, dejen en comentarios, que les gustaría que hicieran, y, consejos, y, y tal, como siempre les digo, este, nos vemos en el siguiente gameplay, y, espero, poner una piscina, en el, en uno de estos capítulos, iba a decir que en el próximo, pero no creo, bien, hasta la próxima, nos vemos, y, y, adiós, bye bye.